Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a Morenaje la invitación a los jóvenes estudiantes de la Facultad, por supuesto, a su director, Juan Jorge Bautista Gómez, sus palabras de bienvenida a la apertura de este espacio. Para mí era una de las asignaturas pendientes de venir a la emblemática Universidad Autónoma Benito Juárez de Coaxaca. Yo he estado recorriendo universidades públicas y privadas del país y me pesaba que no me hubieran invitado todavía a la Benito Juárez y ya estábamos cumpliendo esa asignatura. Para mí es motivo de honra. Esta es una de las universidades más combativas a lo largo de la historia del país. Sigue siendo. La Universidad de Puebla, la Autónoma de Puebla, la Benito Juárez de Coaxaca, fue muy combativa, se nos ha derechizado mucho. La Autónoma Metropolitana, donde yo egresé, la vez que fui, está muy bien, pero la vez que fui, hay cédulas del PAN, del Partido de la Acción Nacional, ahí en la propia Universidad Autónoma Metropolitana, yo les decía, caray, por supuesto que la universidad es el espacio abierto a la discusión y al debate de las ideas, se puede estar en todo tipo de pensamientos, pero yo estoy convencido que los jóvenes están llamados a jugar un papel fundamental en la transformación del país, son un motor básico, importantísimo de la transformación y la verdad es que hay un despertar de los jóvenes hacia la participación política, entendiendo la participación política, no la participación política partidaria, sino la participación para la transformación del país. Y yo les decía, para ir entrando en materia, que un joven, porque me sorprendía lo de una célula del PAN en Autónoma Metropolitana, yo decía, parafraseando a Salvador Allende, un joven que no es revolucionario, nació de crédito, un joven, la rebeldía y la hormona está ligada a la juventud. Y yo les decía a un joven, panista es antinatura, yo no lo entiendo, francamente. Y un joven prevista ahí se los encade. No, 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 no. Imagínense, un joven que diga, mi líder es Peña Nieto. Está complicado. Un joven que diga, mi líder es Calderón. Está feo el asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que, y está feo por lo que representan. O sea, tenemos siete y mil millones de jóvenes sin acceso a la universidad. La UNAM rechaza a nueve de cada diez pobres. Nueve de cada diez, no porque no pasen el examen, sino porque no hay dinero para la matrícula universitaria. El politécnico rechaza a seis de cada nueve jóvenes. En las universidades de los Estados, yo no sé el número de rechazados que la UNAM de Juárez de Juárez de Juárez tiene, pero debe ser altísima también. Las universidades que poco rechazan es el 60% de los solicitantes. Entonces, tenemos una situación dramática, donde se requiere garantizar que no haya un solo joven sin acceso a la universidad. Una sola joven sin acceso a la universidad. Cualquier muchacho que haya terminado su preparatoria y quiere ingresar a la universidad pública, debe contar con un espacio en nuestro país. Y además, las universidades públicas deben ser las mejores del país, las de excelencia, las del mejor nivel educativo, las de la mejor formación. Y eso no está sucediendo. La educación pública está siendo ahogada, cada vez menos recursos, cada vez más dificultades para su desarrollo. No hay becas, no hay apoyos a la gente humilde, a la gente que son hijos de trabajadores. Y la universidad es importantísima. Mis abuelos, yo me ahogué con mi abuela, me ahogué con mi abuela materna. Mis abuelos no fueron a la universidad, mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero en tener la oportunidad de ir a la universidad y eso me cambió la vida. Te abre otra visión de las cosas, te permite descubrir talentos que de otra manera no habrías sabido que tenías. Te da herramientas para la vida, inclusive aunque no terminaras la universidad. Un joven que llega a las aulas universitarias, lo ideal es que termine su formación mecánica ética. Pero aunque no la termine, sale con otra formación, sale con otra visión, sale con autoestima, sale con una comprensión mucho mayor, a pesar del serio debilitamiento que hay, debilitamiento que hay en las escuelas públicas. La formación es muy deficiente. Yo he estado, insisto, recurriendo universidades públicas y privadas porque me encuentro, en la mayoría de días no tuve oportunidad de ir aquí en la Universidad de Juárez, pero la mayoría me encuentro con cafeterías pedobras, con alimento chatarra de mala calidad, caros, ¿no? Y los muchachos mal alimentados haciendo visco a la hora de la clase porque están comiendo malos, ¿no? Es caro, con comisiones eficientes. La universidad donde yo egresé, la Autónoma Metropolitana cobra dos pesos por cincuenta centavos en desayuno, cobra dos pesos por cincuenta centavos para comer. Eso debería estar en todas las universidades públicas de los países. Cuentos de alimentos y subsidiarios, ¿no? Debería existir becas para los jóvenes, para que pudieran estudiar, debería haber apoyos de un diverso tipo. Y cuando uno habla de estas cosas es eso, populismo. ¿Cómo es el populismo? ¿Cómo es el populismo que la gente tenga lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? La gente es lo que requiere, porque miren, antes de ir a lo que requiere. ¿Qué hablan de ser dinero y millones de jóvenes en acceso a la universidad? Bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Se van a trabajar? No hay empleo. Yo voy recorrido a todos lados y lo que más me pide la gente es empleo. ¿Quién es joven porque es joven? ¿Quién salió de la universidad porque salió? ¿Quién no entró porque no entró? ¿Quién es maduro porque es maduro? ¿Quién es mayor porque es mayor? No hay empleo. Y el poco empleo que hay, mal pagado. El outsourcing famoso, ¿no? Sin seguro social, sin pagaciones, sin agrinados, sin pensión, sin culminación, sin ninguna prestación de ley. Por eso yo a los que no saben hablar inglés y me dicen que qué es outsourcing, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder porque es mentira. Todos los derechos de los trabajadores no han de ninguna oportunidad de nada y lamentablemente, no sé si sea el caso del gobierno de Oaxaca, creo que mi compañero que viene muy bueno esté haciendo eso, pero en el caso del Distrito Federal hay empresas a los dos. En el caso de la Cámara de Diputados tenemos trabajadoras de limpieza de 1.200 pesos mensuales, sin ninguna prestación, sin ningún derecho. Bueno, hay universidades que tienen esta situación. Me invitaron a los, no me acuerdo que eran 80, no sé cuántos años del Politécnico Nacional y a la hora que voy al baño me encuentro a unas trabajadoras de una empresa externa, Politécnico de limpieza. Entonces cuando yo regreso a hablar con la directora y estaba hablando del presupuesto, del presupuesto multianual y de las necesidades de hacer un presupuesto, yo digo, oye directora, pero es que el futuro de los financieros del Politécnico es de los trabajadores de limpieza. Sin derechos, sin prestaciones, sin el mínimo legal establecido en condiciones absolutamente inaceptables. Porque el buen puesto, como decía mi abuela, cuando su casa empieza y nosotros tenemos que garantizar que haya derechos laborales plenos en todos los espacios donde nos desenvolvemos. Entonces, lo que la gente quiere es empleo y pagar con prestaciones de edad. Educación para todos, salud para todos. Dice Calderón que tiene nuestro país 100% de cobertura médica con el seguro popular, que ni seguro ni es popular. Luego he retado a Calderón a que renuncie a su seguro médico privado y se atiende en el seguro popular a ver si le gusta. Yo me atiendo en el seguro social, yo me renuncié en el seguro médico privado. La última vez que me regalé que llegué al seguro social, dije, me quedé pensando, es que qué necesidad de estar en el seguro social también. Pero es la única manera que tiene que conocer cuál es la situación de las instituciones para poder defender las instituciones. Entonces, salud para todos, alimentación para todos. Es inaceptable que haya gente con hambre en nuestro país. Cuando es un país con muchísimos recursos, además la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Gente con hambre, niños, ancianos, adultos, pobres, con hambre en nuestro país. Cuando tenemos la riqueza más riqueza del mundo, por otro lado. Vivienda. La gente viviendo como muera en tres, cuatro, hasta cinco familias en una casa no porque se quieran mucho, sino porque no hay vivienda. No se pierde, ¿no? Estas son las cosas fundamentales que nosotros tenemos que modificar. Porque si no las modificamos, lo que estamos generando es otra vez. O el tema, ¿qué opciones tienen los jóvenes en este país? Si nueve de cada diez son rechazados de las universidades públicas, o seis de cada diez, y luego van a buscar empleo y no hay empleo, entonces las opciones que quedan son pocas. O irse al apostolado del servicio público congelaron García Luna en la Policía Federal, según Calderón, ¿no? Irse al narco o migrar a los Estados Unidos. La comunidad guarqueña en Estados Unidos es enorme, enorme, de millones de hombres y mujeres valiosos, capaces, que se tuvieron que ir a otra tierra, a otro idioma, a otra cultura para salir adelante. Y lo hacen. Y no tienen absolutamente nada. Acabo está a finales de años en San Diego, con una muy grande comunidad guarqueña en la Ibelaguenza. Hombres y mujeres que trabajan muchísimo todos, o sea, si no tienen nada más que lo que ganan las vías, no tienen seguridad social, no tienen asegurada de ninguna pensión, ninguna publicación, si sufran un accidente se hacen coqueracha y entre todos para repartir los cadáveres a su Estado. O sea, es una situación lamentabilísima, a pesar de que las divisas son tan importantes como el ingreso petrolero en nuestro país. El ingreso petrolero en nuestro país da 38% del presupuesto nacional. Entonces, tenemos que transformar estas condiciones existentes en el país para poder generar oportunidades para todos, no solo para los jóvenes, para todos, y que tengamos un país de libertades, de condiciones de vida dignas. Y como aquí lo mencionaba el director artista en relación a Oaxaca, yo a todos los lugares a los que voy invito a la gente a luchar, a organizarse, a participar. Y todo un oaxaqueño tiene una larga historia, una larga tradición de lucha. Yo justo les comentaba, si se lucha se puede perder, se puede unar, pero si no se lucha todo está perdido. Aquí en México no existe la revocación del mandato para quitarse a un alcalde corrupto, a un alcalde que haya mentido, a un alcalde incapaz. O sea, hay que tomar el ayuntamiento y existir. Su salida en esto, Oaxaca y el país tiene una larga historia. Para que un gobernador se vaya, igual había que generar poderosos movimientos populares. Y vivimos en el 2006 un par de casos donde gobernadores muy repudiados, como era un vicerruiz en Oaxaca y como era Mario Marina en Puebla, ni a pesar de los poderosos movimientos populares seguró su salida. Después vino el destique en el caso de Oaxaca con un compañero como de Oaxaca y va batallando, pero es un hombre sensible, es un hombre comprometido. En el caso de Puebla, la gente tuvo que optar entre el horror y el espanto, entre el propuesto como Mario Marín y el hijo político de Esther Gordillo, ¿no? Que me dicen que sea, yo les digo que no, pero en el caso se le refleja el alma en la cara. Y por cierto, como estaba a propósito de la educación, se le estaba quedando esa parte en el pintero para volver a esa parte política, la verdad es que es mucho lo que tenemos que hacer, porque la televisión está teniendo un poder importantísimo en la creación de opinión pública de los jóvenes. No se está leyendo. Pérez Nieto es un buen ejemplo de lo que hay en el país, desafortunadamente no es la excepción. Cuando a Pérez Nieto en una bella negro le pregunta cuáles son los libros que han marcado su vida y él no sabe decir uno solo, no es por ser equivocado, es que no ha leído un libro completo en su vida, lo cual es una tragedia, porque para todos los que hemos leído, sabemos que un libro que te haya gustado mucho, ya no que te haya cambiado la vida, pues es como un gran amor, no dices esta buena, ¿cómo se llamaba? Se puede que me diga también, que el corazón va a palpitar de manera más acelerada, un libro que te haya gustado mucho igual, no te olvides toda tu vida, no te olvides de ninguna circunstancia, yo me acuerdo mucho, yo me olvidé con mi abuela que podía decir que yo, un libro que no es la gran cosa, pero que mi abuela era diabética, ya no leía, le dan a su día, yo le leía y le leía un libro que se llama Azteca, le dices que no es, es un libro excepcional, pero está muy cerca de mi corazón, porque tengo esa vivencia, no se me podría olvidar nunca el título, ni la trama, ni el personaje, ni nada, porque está ligado a cosas muy cercanas a mi corazón. Pues así, cuando a Pérez le he hecho le preguntar, pues es obvio que no ha leído un libro completo en su vida, es obvio que los tres que dicen que ha escrito, ha escrito más libros que buscarle libros, es obvio que se los ha escrito, y es una tragedia, porque los jóvenes tampoco están hechos, yo soy muy activo en la red social de Twitter, muy activo, y me escriben unas cosas, que yo digo, pero donde estudiar, un día un día un tipo me quiso consultar, me puso mi impresión, I-N-U-E-E-S-I-N, sin acento por descontar. Y dices, caray, ya es terrible, y es terrible, porque la lectura es una herramienta muy poderosa de conocimiento, pero la lectura no es una obligación, la lectura es un placer, uno lee por placer, por gusto, y con la lectura yo les recomendaría que hicieran, como le hace uno, con los canales, con los canales, según le busca cada quien, otro, y otro, y otro, y otro, hasta que encuentre uno el que realmente, la que realmente le mueva, la que realmente, un libro que no lo quieren soltar, que anda uno con él, y no quieren uno dejar de leerlo, porque lo tienen uno atrapado, no importa el tema que sea, el que a ustedes les interese, el que a ustedes, pero como yo les voy a recomendar a las lecturas, pero vean, lo que les guste, vean, lo que les apasione, lo que les atraiga, lo que realiza, es muy importante, porque permite ver otras formas de pensamiento, otras culturas, otras formas de razonar, nos abre a la tolerancia, al conocimiento, a la diversidad, es muy importante la lectura, y la lectura es una herramienta muy poderosa contra no pensamiento, porque mismo, en política, por ejemplo, hay unas campañas terribles contra la política y contra la participación política. Cuando dicen, por ejemplo, no sirve para nada la Cámara de Diputados, no porque sea yo diputado la voy a defender, o sea, está llena de iguales, es cierto, hay muchos privilegios, es cierto también, pero te comentaba un par de compañeras hace rato en la comunidad, si desaparecieran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿saben cuánto se ahorraría el país? ¿Qué porcentaje del presupuesto no era? El presupuesto fue de 3 billones 700 mil millones de pesos, 3 billones de millones, 700 mil millones de pesos. ¿Qué porcentaje creen que se ahorraría el país si desaparecieran las dos Cámaras, la de Senadores y el Diputado? Con las campañas que hacen en los medios, uno pensaría que se ahorraría mucho el país, ¿no? ¿Qué porcentaje es eso? En el tomado de estas piñas. 30%, dice alguien por ahí, ¿quién da más? Media milésima, media milésima del presupuesto nacional se ahorraría el país. Me explico, ya hay una campaña permanente, canalla contra las cámaras que no sirven, que son una bola de irresponsables, que son privilegiados y yo peor. Hay sectores del pueblo que nos dicen que aprobemos las reformas que el país necesita. Cuando la reforma es la reforma laboral para hacer el outsourcing ya legal, para que la gente no tenga seguro social, no tenga guinando, no tenga vacaciones, no tenga pensión, no tenga compilación y hay trabajadores que nos dicen que aprobemos la reforma laboral. O hay gente que nos dice que aprobemos la ley de seguridad nacional, que busca militarizar el país, que busca que se sostengan derechos y garantías constitucionales sin pedir al Congreso de la organización. Lo que hoy hacen de manera ilegal. Y hay quien dice que eso es necesario para combatir al NAR. A ver, yo les voy a poner, primero les digo, los retenes militares no sirven para nada, para absolutamente nada. Si ustedes fueran narcotraficantes y pusieran un retene aquí en la calle Cartonal, ¿pasarían las armas por ahí? ¿Pasarían la droga por ahí? Pues ni que fueran los bobos, es solo que los muestran por ahí. Y si pasa, pasa uno arreglado, ¿no? Entonces poner esos retenes es como si pusieran un retene a la salida de aquí, de la universidad. ¿Por qué hay un despacho en la universidad para ver quién se llevó el dinero? O sea, pues la verdad que es ridículo. O sea, lo primero, a ver quién manejaba el dinero, quién era el tesorero, quién era el de finanzas, cómo están sus cuentas y empiezas a hacer un seguimiento de precisión. No tratas a toda la comunidad universitaria como si fueran delincuentes. Y Calderón trata a los ciudadanos como delincuentes mientras los delincuentes gobiernan este país. Ellos querían la militarización del país. Presionaron para suspender derechos y garantías sin autorización del Congreso. Para hacer toque de queda, dicen, ya hay toque de queda. Falso. Que la gente no salga a las 10 de la noche por miedo es una cosa. Pero que la gente no deba salir después de las 10 de la noche porque sabes te detienen, porque sabes te tiran a matar. Esa es otra cosa. Acaba de decir Calderón que el ejército son los héroes. No tiene vergüenza. 60.000 muertos. 5.000 niños. 5.000 niños. Civiles asesinados en pretenses militares. Que no tenían ninguna responsabilidad de los tantos jóvenes. Me acuerdo muy bien. Lamento siempre no acordarme de los apellidos. Perdí el dato. Una mujer que fue a ver, cuando estaba yo en la mesa directiva de la Cámara, un grupo grande de madres de Ciudad Juárez. Dentro de ellos, la señora que le mataron dos hijos en San Barca, que tampoco ahora me acuerdo con su apellido de ella, ahora me acordaré. Y iba una señora que decía, yo tenía un hijo de 29 y uno de 28. Llegó el ejército. Se lo llevó. Sea que es una militar, sea que militar se lo llevó, sé que Raúl lo tenía, sé su nombre, sé en qué condiciones. Hace un año, tres meses que se lo llevaron. ¿Saben qué quería la señora? Se arregresen de los cadáveres. Los quiero enterrar. Caray, ¿cómo puede ser insensible a cruzar de San Arturias? A la brutalidad que el gobierno de Calderón ha generado, no por combatir al Nato, sino por tratar de legitimarse porque él no ganó la elección del 2006. No, la ganó. No, para los que me indicaban, que no están aquí, pero todo el mundo lo comento, de que yo decía que Calderón, le he dicho cualquier cantidad de cosas, le he dicho que es el de patrias, porque ha vendido el petróleo, la energía eléctrica. Dijeron que necesitaban a las transnacionales para entrar a aguas profundas y le entregar los pozos petroleros en tierra firme, en Tabasco. 38% del presupuesto nacional sabe del petróleo, una de cada tres escuelas, una de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras. Se construye con dinero del petróleo, así que importante es, para quien piensa que el petróleo no le da nada. Acabo de estar en Venezuela, en Venezuela llenar un tanque de gasolina después con dólar a la gente. Aquí tenemos petróleo, no sirve de nada. Lo exportamos y luego importamos gasolina. La mitad de la gasolina que estamos consumiendo lo estamos importando en vez de construir las cinco refinerías que necesitaría un país. Pero lo que les quiero decir es que generó esta lucha. Bueno, yo le he dicho 20 patras, de hecho que estaba vinculado a Narco, está el libro de Anábal Hernández, los señores de Narco, que acredita de manera muy puntual los vínculos de Calderón y de García Luna con los gustos de Narco, con el Chapo Guzmán, particularmente. Le he dicho asesino, le he dicho cualquier cantidad de cosas. Y le dije, por aquí y se volvió. Es lo único que le ha dormido. Y luego decían que yo mentía. Ya este libro que acaba de salir me cubriendo, que se llama Calderón del cuerpo entero. Alguien le preguntaban, ¿qué pruebas tienes? Le he invitado a uno, a mí no invita a sus borracheras, a uno de los últimos amigos. No tomo y si tomara no tomaría con él. Entonces, ¿no? Ahí está el libro, se lo recomienda. Claramente se acredita que se robó la presidencia, que tiene un problema de alcoholismo. Y no es un asunto menor. No es un asunto menor. Si tú conduces en estado de veredad, te vas de peligro. Puedes causar un accidente muy grave. Pilotos que han conducido un avión en estado de veredad los suspenden. ¿Cómo vas a conducir un país en esa situación? Es una situación. Cualquiera de nosotros ha tratado con un borrachero. Se ponen debidos. Se ponen complicados. ¿No? Imagínense con el poder que tiene la presidencia de la República. Entonces, no es un detalle menor. ¿No? Fue rebelde. Entonces, la verdad es que tenemos una situación muy difícil, no solo de educación. He querido hablar de todos los temas, porque el problema no es solo la falta de educación. O sea, claro, fue molinado Casitas a comparecer y dice, vamos a meter en las escuelas el internet más moderno del mundo. Yo le digo, no seas desvergonzado. Las escuelas necesitan cristales, necesitan pizarrones, necesitan maestros, necesitan pupitres. Los baños están ni para porque dicen muchas escuelas públicas del país, de primarias, de secundarias, de preparatorias, algunas veces de escuelas superiores. ¿Qué internet? ¿Ni qué? Nada. Lo que se requiere es una inversión muy importante en la educación, que no es solo la infraestructura, no solo los salarios, las becas, los que ya venían comedores, toda una serie de cosas que tendríamos que desarrollar. Yo vuelvo a insistir que las escuelas públicas deberían ser de excelencia en este país, las mejores. ¿No? Si alguien quiere pagar la educación privada, que la pague, pero las mejores es decir, las escuelas públicas. Debemos lograr que sean las mejores y que no hay un muchacho o una muchacha sin acceso a la educación superior. Estas cosas tendríamos que lograrlas. Y para lograrlas, tenemos que cambiar el régimen político que vivimos. Yo a todos lados, a donde he estado, tiene que hasta se me estaba olvidando. Muy mal, no es cierto. Pero a todos lados, sea cual sea el tema en el que hablar, siempre he hablado de la importancia de lograr la renuncia, de Felipe, del Sagrado Corazón de Jesús, que hace el régimen político. Así se llama el régimen político. Así se llama el régimen político. Tengo un acuerdo donde también se invocaba. Cuando yo le decía esto, me decía, no, no, ya. Dicía, ya está muerto políticamente. Digo, qué bueno, está muerto. Imagínense si estuviera vivo. Lo que nos pone así es que, no, Calderón es un tipo muy peligroso. Va a hacer todo lo que hace en su partido en la presidencia de la República. Y no es tonto. Calderón puede tener muchos defectos, pero no es tonto. Tenemos que, no está fácil, no está fácil. Yo les decía antes de que se decidiera sobre Josefina Vázquez Mota, el panda tenía difícil, porque, por veo, es un cambiado de minuto que se llamaban a su mujer, era muy difícil. Pero Josefina Vázquez Mota es muy panista. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy hipócrita. Representa una cosa diferente lo que es. Díganse, dicen que es mujer, que es feminista, y resulta que tiene su equipo como coordinador de esquiras a un tipo, el diputado general, que atropelló a un hombre y lo dejó a él muerto. Y se fue. Y luego no le pagó a la familia ni para el ataúd. Eso lo hizo hace más de 15 años. Cuando yo se lo cuestioné, no me dijo, no es cierto, me dijo, eso fue hace más de 15 años. Y luego se fue insultar a mi asistente, San Marta Angelito Berta, a decir barbaridades. Y ese es el coordinador de giras de Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, cuando las trabajadoras de limpieza las querían despedir a 150, yo tomé la oficina del secretario general y me quedé en la oficina del secretario general para que recontrataran a las compañeras. Estaba enojada no porque iban a despedir a las compañeras, sino porque yo había tomado la oficina del secretario general. ¿Cómo me atrevía yo a tomarle la oficina a un empleado de la cámara, además? Que la oficina de él está mejor que la de cualquier diputado. Que un elevador que llega directo a su oficina tiene un baño con hidromasaje para las partes hombres y sentimentales. Yo nunca imaginé el baño con la arena de entrega, la verdad se ha dicho. Entonces, y estaba enojada por eso, porque estaba tomada la oficina no por las 150 trabajadoras con humildes de limpieza, outsourcing, que siguen siendo outsourcing en la cámara con 1.300 permisos. Ese es Josefina Vázquez Mota. Enrique Peña Nieto no solo lo lee, está intentando hacer lo mismo que Calderón. Seguir rematando el petróleo, seguir rematando la energía eléctrica, seguir militarizando el país, seguir subordinado al gobierno de los Estados Unidos. Es una situación exactamente en el mismo sentido, el mismo proyecto económico neoliberal, el mismo proyecto económico. Y Andrés Manuel López Obrador, al cual es público, que apoyo con todo, yo creo que es la única posibilidad de ese movimiento de transformación del país. Y yo creo que ese movimiento, fíjense, yo voy terminando ya, lo que requiere es más que… tenemos que lograr un cambio muy importante. Ese cambio muy importante es romper con la idea de que alguien va a cambiar las cosas, de que alguien nos va a resolver la vida, de que va a venir ese líder o ese ente milagroso que va a cambiar lo que existe en el país, eso no va a suceder. Ni Andrés Manuel ni nadie va a cambiar las cosas en el país. Necesitamos la organización, la participación y la lucha de la gente para cambiar las cosas. No se puede de otra manera. Cualquier líder político que venga a decirles que va a cambiar las cosas, lo está engañando. Se requiere la organización, la lucha y la participación de la gente. Sin esa no hay ninguna posibilidad de transformación y en esa lucha por transformar al país los jóvenes están llamados a jugar un papel destacadísimo, importantísimo. Porque vuelvo a insistir, un joven que no es rebelde, no es joven. Un joven de crédito. Yo decía viejo, pero alguien me reclamó y me dijo, oye, si habíamos viejos combativos. Y yo además ya me estoy acercando a esas alturas. Y sigue siendo combativo. Ese es el tema. Por eso yo ahora digo que un joven que no es revolucionario nació de crédito. ¿No? O sea, insisto, la realidad y la hormona están ligadas a la juventud. Son parte fundamental. Entonces, pero hay que romper con esa idea de que alguien va a venir a cambiarnos las cosas. Que alguien nos va a resolver o hacer la tarea que nos corresponde a todos llevar a cabo. Es cierto que quien más responsabilidad tiene, pues más tiene que hacer. Más obligado está a cumplir. Pero eso no nos exime a nadie de hacer nuestra parte en la tarea. Y va a ser muy difícil. Miren, para este proceso vamos contra todo otra vez. Los medios van a estar en contra de nosotros. Todo el tiempo diciendo mentiras, tergiversando, haciendo campañas de odio, polarizando, descalificando a quienes queremos transformar el país. Si nos sirve de consuelo es un hombre o mujer que haya valido la pena en nuestro país. Ha tenido buena prensa nunca. Siempre los medios han estado en contra de quienes se comprometen con el cambio y la transformación. El Tribunal Electoral es una pandilla de canales. Es peor que el de 2006, que es mucho decir. El IFE es peor que el de 2006. Ahora resulta que estará en lugar. Las cosas están muy complicadas y hay un deterioro. Eso es cierto. Hay un deterioro de la vida política pública que se manifiesta en los partidos y que se manifiesta en todos los espacios de nuestra sociedad. No van los mejores candidatos. No van los mejores hombres o las mejores mujeres. a muchas de las mujeres. Esto es cierto. Así están las cosas. Pero se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Se hace la transformación con lo existente. Yo por eso quisiera cerrar con dos ejemplos. Uno muy nuestro, además muy de ustedes. Muy nuestro, pero muy de los cocaquénicos, que es Juárez. Yo no me sabía esta historia, no recuerdo en qué libro lo leí. Pero hay un momento, bueno, los liberales separan la Iglesia del Estado en 151, 156, ¿no? En Francia la separaron en 1901. En Colombia en 1883. Pero súper avanzada en su tiempo. Ganan la guerra porque eso genera una guerra. Quienes quieren más participación de la Iglesia se los dirán que por lo menos ha habido dos guerras por ellos en nuestro país, ¿no? La de Reforma y no la Vistera en época de la Revolución. Porque la verdad es que al margen de las creencias de cada quien, el alto clero siempre está en contra del pueblo. Estuvo en contra de la independencia, estuvo en contra de la Reforma, estuvo en contra de la República, estuvo en contra de la Revolución. Ha estado en contra de las mejores causas de nuestro pueblo. Y lo siguiente es tanto, porque es un grupo de privilegiados, ¿no? Que están con los poderosos. Pero vuelvo al punto. Entonces, nosotros vamos a ir contra todas esas cosas, contra todos esos poderes. Fíjense, el poder de manipulación, ya quiero terminar, pero me acuerdo, permítanme un momento más, porque seguro habrá preguntas y respuestas. Pero quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de la influencia famosa? Las televisoras nos traían aterrorizados a todo el mundo. Todo el mundo andaba con sus cubrebocas, ¿no? Los fumadores eran bien chistosos. Traían cubrebocas...